Un hombre que estaba sin identificar hasta este fin de semana fue encontrado muerto con huellas de violencia a la orilla del Río Verde en territorio de la comunidad de Cruz del Mesquite en el municipio de Ciudad Fernández. La tarde del viernes reportaron autoridades. El cuerpo de la víctima no tenía lesiones aparentes cuando fue encontrado por agentes de la Guardia Civil Estatal luego de un reporte ciudadano al 911. Sin embargo, al ser inspeccionado por agentes de investigación y peritos, descubrieron que tenía heridas por disparos de arma de fuego. El hallazgo se reportó cerca de la una de la tarde en un predio a la orilla del río, cercano a las primeras parcelas de la comunidad fernandense, y acudieron elementos estatales y municipales. El hallazgo se reportó cerca de la una de la tarde en un predio a la orilla del río, cercano a las primeras parcelas de la comunidad fernandense, donde acudieron elementos estatales y municipales. El hombre vestió una playera verde con negro, un pantalón khaki y tenis Nike. A la par se informó que dos personas fueron privadas ilegalmente de su libertad con lujo de violencia, el miércoles por la noche en la comunidad de la Cofradía Grande. Al menos una familia se encontraba el fin de semana tratando de localizar a una de las víctimas de nombre José Pablo Magaña Pérez, apodado El Chichifri. Los hechos en la Cofradía Grande no fueron denunciados en su momento, pero se describió que un grupo de personas armadas llegaron a un domicilio y dispararon a la fachada, posterior a ello se llevaron a dos personas.